Solo faltan unas horas para que termine este 2021, por lo que muchas familias se alistan para hacer distintos rituales para recibir el 2022 y así iniciar las primeras horas del año con abundancia, salud, dinero y amor. Un clásico que no puede faltar es comer las 12 uvas, una por cada campanada pidiendo un deseo en especial. Pero esta no es la única tradición que se realiza en distintos hogares. Muchas personas aseguran que utilizar la ropa interior roja en la noche atraerá el amor durante el próximo año, mientras que la de color amarillo es la que hará que no haga falta el dinero. Existen diferentes teorías sobre si el ritual es más efectivo si la ropa interior es regalada o nueva o incluso si solo se usa para esa noche. También está la creencia de que estrenar ropa en la última noche del año puede traer suerte en el futuro y con eso no faltará el dinero. También hay la creencia de que barrer es el mejor ritual para alejar las malas vibraciones del hogar y es hacerlo desde el interior de la casa hacia la puerta principal para expulsar toda la negatividad acumulada durante el año. Otro ritual es hacer una limpieza profunda en casa el 31 de diciembre y tirar lo que ya no sirve para recibir lo bueno del siguiente año. Si tu sueño en el año nuevo es viajar, el ritual de la maleta es el apropiado, aunque por los tiempos que se viven habrá de esperar para salir o en caso de hacerlo tomar las medidas sanitarias. También con el deseo de sacar las malas vibras y limpiar la energía del hogar, muchas personas tiran agua hacia afuera de la casa. Hay quienes incluso escriben premiamente en un papel todos sus deseos para los próximos 12 meses. A la medianoche lo abren con la esperanza de que se cumpla. Otros anotan las cosas negativas de las que se quieren deshacer y queman el papel hasta quedar en ceniza para empezar el año con optimismo y energía renovada. Una costumbre muy extendida es sacar la maleta fuera de casa para que no falte el viaje. Hay un sinfín de creencias y rituales para concluir el año, pero lo que verdaderamente debemos de creer es en el amor de Dios y que de su mano todo saldrá mejor y será un año nuevo lleno de bendiciones. Noticias TVT